¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Si bien me acuerdo de la inversión son alrededor de 1.500 millones de dólares, es una inversión muy grande, es una inversión, va a ser el ducto de gas más grande de México, que entra por el Sázabe y llega a Puerto Libertad, baja por toda la costa, va a llegar a todas las ciudades, llega a Guaymas, de Guaymas se va al sur, hasta Topolobampo, pasando por Obregón, Echojoa, Guatabampo, Navojoa, y se junta con otro ducto que viene de Chihuahua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!